De ser electa esta noche, reina de las piezas patronales de San Francisco, Chinameca, ¿qué haría por fomentar el turismo de su municipio? Incentivaría a los jóvenes a realizar ecoturismo, especialmente a la Odi Lopango, ya que es un turismo que está perdido, pero lo podemos dar por vivo. Gracias. Gracias. Muy bien, fuertes los aplausos para Alison, que ya respondió su pregunta. Pedimos a nuestra participante número uno un paso adelante, para que tenga la oportunidad de igual forma de escoger su pregunta. Muy bien, tu pregunta dice de la siguiente manera. Señorita, para usted, ¿cuál es la esencia de ser mujer? Las mujeres por naturaleza somos complicadas y nada simples, y un poco difíciles de entender, pero también verdaderamente especiales, dulces y tiernas, además que somos sinónimo de vida. Gracias. Muy bien, ahí teníamos la respuesta de nuestra candidata número uno. Le pedimos que vuelva a su lugar. De la misma forma, invitamos a la candidata número tres a que dé un paso adelante y pueda tener la oportunidad de escoger la pregunta que en esta ocasión le corresponderá responder. Este es el sobre que ha elegido. Y su pregunta dice de la siguiente manera. Muy bien, tu pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué opinas sobre el valor que se le da a la mujer en la sociedad, especialmente a las del municipio de San Francisco Chinameca y Carías para mejorarla? A la pregunta que usted me está formulando, señorita, mi respuesta es la siguiente. La mujer debe ser considerada con igualdad de condiciones en el ámbito social y laboral. La mujer se hace valer gracias a su esfuerzo y superación. Debemos fomentar en las nuevas generaciones los derechos de las mujeres, que incluyen el respeto a vivir libres de discriminación y violencia. Mujer, haz valer tus derechos. Gracias. Muy bien, ahí tenemos a nuestra candidata número tres. Muy buena respuesta, debo de mencionar. Vamos a llamar al frente del escenario a nuestra candidata número cuatro, que va a tener la misma oportunidad de escoger su pregunta. Y de igual forma le vamos a dar el tiempo correspondiente para que ella pueda responder adecuadamente. Hay que aclarar que en este proceso ninguna de las chicas sabe qué tipo de preguntas y qué clase de preguntas le puede llegar a tocar y por eso se necesita una preparación integral para tener una buena respuesta. Su pregunta, señorita, dice así. Su pregunta dice de la siguiente manera. Señorita, de ser electa esta noche reina de las fiestas patronales de San Francisco Chinameca, ¿cuál sería su mensaje a toda la juventud? Que nunca se reina, porque todos valemos mucho y que siempre todos podemos alcanzar una meta y que todos podemos alcanzarlo con lo que nos propongamos. Bien, fuerte los aplausos para nuestra señorita número cuatro. De igual forma recibimos a la última participante, número ocho, nuestra candidata número ocho, que va a tener el tiempo respectivo. Tu pregunta es la siguiente, es la que quedó. Y vamos a esperar a leer tu pregunta y que tengas el tiempo respectivo para que también puedas contestar de la mejor manera. Tu pregunta dice de la siguiente manera. Si te tocara promover las tradiciones y costumbres del municipio de San Francisco Chinameca, ¿qué harías? Primeramente, luchar por la unidad de las instituciones, tanto religiosas como municipales, para así realzar las festividades de nuestro municipio y así seguir con nuestras tradiciones y... y pues... Gracias. Muy bien.